México ha pasado a establecerse como una de las grandes potencias del mundo en este sexenio. Aunque al país le hace falta mejorar en algunas cosas, la nación logró hacer grandes transformaciones de impacto mundial en su influencia global, poder económico, relaciones internacionales y mucho más. A continuación veremos las grandes transformaciones que México y su gobierno logró en diferentes aspectos. Economía México actualmente es la potencia económica número 12 más grande del mundo al superar a grandes naciones avanzadas como España, Corea del Sur y Australia y se coloca como la nación más poderosa de habla hispana. El país se impone como un verdadero rival económico para Rusia y está a punto de superarlo. Sin embargo, algunos analistas económicos colocan a México como la economía número 11 más grande del mundo. Este es un logro destacado si tomamos en cuenta que México hace poco era la economía número 15. Al fin México ha logrado subir posiciones económicas, algo que no lograba desde hace rato. La economía mexicana había tenido caídas en los rankings de las mayores economías. Ahora es lo contrario. Se pronostica que México volverá a estar entre las 10 primeras economías del planeta en poco tiempo. México potencia exportadora. México escaló a la novena posición entre los mayores exportadores. Con un valor de 593.012 millones de dólares en sus ventas externas el año pasado, nuestro país logró su mejor sitio entre las economías que más exportan, escalando cuatro lugares respecto al ranking de 2022, relocalización de inversiones entre los impulsos. México viene desde hace varias décadas compitiendo por esta supremacía de las exportaciones. Y desde ya hace algunas administraciones, se vaticinaba que si México hace las cosas correctamente para promover la atracción de inversión para seguir promoviendo, la competitividad y demás se va a convertir en una potencia exportadora. Soberanía energética. México ha logrado recuperar y defender sus grandes recursos energéticos, como son el petróleo y la energía eléctrica. Recordemos que estos estaban en manos de las corporaciones privadas y en manos de gobiernos extranjeros que venían y saqueaban a México en el periodo neoliberal, cuando los gobiernos corruptos de México entregaron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad con la reforma energética. Pero la llegada de López Obrador al poder, marcó el inicio de la recuperación energética nacional, al arrebatarles el dominio de nuestra industria tanto petrolera y eléctrica, a las industrias extranjeras y ponerlas al servicio de la nación. El gobierno construyó grandes refinerías y compró otras como Dill Park y 13 plantas más de generación de energía eléctrica, comenzando así con la autosuficiencia energética nacional y la supremacía soberana energética nacional. Fortaleza del peso ante el dólar La moneda de México se ha apreciado frente a otras divisas extranjeras. Algo no antes visto, la moneda mexicana ha acumulado una racha desde el inicio del sexenio. La moneda no ha dejado de fortalecerse. En ocasiones ha llegado a tocar los 16 pesos por dólar, aunque la moneda en ocasiones se ha visto afectada por los cambios en el sistema monetario. Sin embargo, ha sabido imponerse y soportar los cambios constantes en la economía, atrayendo a los grandes inversionistas, que ahora ven al peso mexicano como una codiciada moneda comercial. La moneda ha golpeado en ocasiones al dólar estadounidense e imponerse en la economía internacional. El poderío militar de las Fuerzas Armadas mexicanas, el ascenso de las Fuerzas Armadas, es algo que ha caracterizado a esta administración. Y por la creación de la Guardia Nacional, el ejército mexicano ha incrementado su poderío militar. Ahora son tiempos en que el ejército mexicano muestra su verdadera capacidad bélica en el mundo. AMLO tiene uno de los ejércitos más poderosos de América. El presidente Andrés Manuel López Obrador está al mando de uno de los ejércitos más poderosos de América y del mundo. El ejército mexicano cuenta con 277 mil militares en servicio y 81 mil 500 elementos de reserva. Un total de 358 mil 500 efectivos militares. Además, el país tiene 49 millones de habitantes potencialmente adecuados para ir a la guerra, en caso de ser necesario. Para el combate terrestre, el poderío militar de México incluye 695 vehículos de combate y 375 vehículos de artillería de campaña. En cuanto a su flota aérea, el ejército mexicano cuenta con 493 aviones de combate y 205 helicópteros para uso militar. Además, la flota naval mexicana está compuesta por 143 naves, de las cuales 122 son buques patrulla destinados a la vigilancia en aguas litorales. Gigantescos proyectos de infraestructura. México se posicionó en este sexenio como la nación de América Latina con más megaproyectos de infraestructura. Estos megaproyectos de México, que causan asombro en el mundo, como lo son el Tren Maya. Algunos ejemplos de megaproyectos de construcción realizados o en proceso en México son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas. La visión estratégica y el compromiso de México por mejorar su infraestructura promover el desarrollo económico y social y fortalecer su posición como una de las economías más importantes de América Latina. Estas inversiones generan grandes expectativas para el futuro del país, consolidándolo como un referente en la región y sorprendiendo al mundo. En medio de una guerra global con las grandes potencias, México se encuentra en una encrucijada política y económica entre la lucha de las dos grandes potencias del mundo. La rivalidad entre China y Estados Unidos ha llevado a que México esté envuelto en este conflicto internacional, en donde el país ha estado sacando ventaja de la guerra comercial entre estos dos grandes países, captando inversiones de ambos lados. México ahora es parte de este poderoso triángulo geopolítico. En palabras de importantes analistas geopolíticos, México podría ser el tercer país más importante del mundo, envuelto en este importante acontecimiento de escala internacional. Como vemos, México ha hecho grandes avances y cambios importantes en este sexenio. El país se ha transformado, se ha convertido en una potencia mundial con proyección en diversas partes del mundo, ya sea con sus trenes de más de 1.500 kilómetros, o sus importantes rutas comerciales que conectan Asia con América, su potencial económico, sus exportaciones de alta tecnología, su liderazgo regional y su poderoso ejército militar, hacen de México uno de los países más importantes del planeta. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal. ¡Gracias!